y puede pasar muchísimas cosas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que atropelle al señor de traje. Una foto muy graciosa, por cierto. Que se meta un ostión contra el suelo. Otra foto muy graciosa. Que se meta un guantazo contra el suelo y que monopatín le den la cabeza al señor trajeado. Otra foto muy graciosa. Que pase cualquiera de estas cosas y que encima el señor trajeado le meta un ostión. Pues es ahí donde tenemos que estar pendientes de fotografiar estas primeras imágenes porque nos hemos dado cuenta o porque creemos que algo puede pasar a continuación. En la segunda fotografía, que me estás esperando a ver qué fotografía te voy a poner. A ver si le ha pegado un puñetazo el del traje al de la gorra. Aquí vemos en la segunda fotografía como el señor ya presta muchísima más atención a la filigrana que hace el chaval con su tabla de cuatro ruedas. En esa tercera fotografía vemos como pierde el control el chaval de su patinete rozando el ostiazo contra el suelo. Y el señor de traje como que estira las comisuras como diciendo... Esto lo sabía yo ya. Y en la cuarta fotografía, y siento que no haya habido agresividad, vemos como el señor trajeado y el chico de la gorra y su patinete se saludan. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro! ¡A darle duro! Gracias por ver el video.